Música Mis queridos hermanos y hermanas de la familia vicentina, el Señor Jesús ha resucitado. Y nosotros para compartir con ustedes un mensaje que habíamos anunciado hace tiempo clausurando este año de la colaboración en la familia vicentina. Ahora, digo clausurando, pero no quiere decir que terminamos con la colaboración. Hemos iniciado un buen proceso en la familia vicentina en el mundo entero, donde varias ramas de la familia vicentina han unido más fuertemente para llevar adelante lo que es nuestra misión, de evangelizar y servir a nuestros amos y señores los pobres. Estamos clausurando este año este tema con el deseo de dar pasos a una mayor colaboración en el nuevo año. Ahora, clausurando un año y iniciando otro paso. Este paso será los 400 años del nacimiento del carisma vicentino. Es lo que nosotros vamos a celebrar desde enero de 2017 en adelante, pero mientras, desde este tiempo de Pentecostés hacia el final del año, queremos que cada rama de la familia vicentina va trabajando sobre el tema que hemos presentado en los medios de comunicación. Específicamente el tema de Mateo 25, versículo 35. Fui forestero y me recibieron. Varias veces en mis visitas a los diferentes lugares en el mundo he hablado de este tema y hablo como extranjero que soy, frente a la gente diciendo que siempre ha sido bien recibido, tal como dice Jesús en Mateo 25. La responsabilidad es de que nosotros, todos, de la familia vicentina, va viviendo con profundidad este tema de recibir bien a los extranjeros en este mundo que vivimos hoy en día. Es un tema bastante amplio que incluye muchos tipos de extranjeros, de personas foresteras. Podemos comenzar con los migrantes, los refugiados en muchos países. Podemos hablar de las mismas personas desplazadas en sus propios países. Personas que sientan como extranjeros entre sus propias. Y que podemos pensar en la gente más vulnerable, son la gente de la calle, la gente sin techo, la gente que son ancianos, los niños que son vulnerables, y muchos otros, incluyendo los que no comparten la misma religión o ni la misma raza con nosotros. Somos personas que son en un sentido extranjero, foresteros. ¿Cuál es nuestra actitud hacia ellos? ¿Se sienten bien recibidos por nosotros de la familia vicentina? Ojalá que sea así. Hay un famoso poeta inglese que dice con claridad que un extranjero es un amigo que todavía no ha llegado a conocer. Y nuestro deseo es precisamente de ir a hacer amistades con todas las personas que encontramos en nuestra vida, que viven en situaciones marginadas, personas de la periferia que nos habla el Papa Francisco, etc. Esas son las personas a quienes nosotros queremos y deseamos apoyar de una manera especial. Especialmente en este tiempo en el cual estamos en el año jubilar de la misericordia. Es una de las obras espiritual y corporal de la misericordia, precisamente de tener una actitud de respeto, de mayor apoyo y ayuda, que sea espiritual, sea corporal, de la persona que sienten a parte de los demás. Mis hermanos y hermanas, este es el tema que queremos profundizar. Es mi última oportunidad de hablar con ustedes en este medio de comunicación como Superior General. Saben que estoy por terminar, pero voy a continuar yo con este deseo de ir creciendo dentro de la familia vicentina, para que nosotros todos juntos podamos seguir siendo una alegría, un gozo para la gente. Necesita saber más del amor de Dios. Estamos llamados de ser buena noticia. Buena noticia especialmente para los más desfavorizados. Entonces, mis hermanos y hermanas, este es el mensaje que quiero dejar con ustedes en este tiempo. Y Dios les bendiga a todos en preparación para celebrar el nacimiento de nuestro carisma. Y déjenme hablar un poco de esto un momentito antes de terminar, si me permita. Sabemos bien que es el nacimiento del carisma vicentiana. Y hay dos ramas en particular que nacieron en estos 400 años. Uno antes de la congregación de la misión fue lo que nosotros hoy en día llamamos la AIC, la Conferta de la Caridad en aquel tiempo. Fue el primer grupo laico en el que Jesús ha inspirado a San Vicente de Paol a formar y organizar de una manera muy especial a servir a los más necesitados en aquel lugar que nosotros conocemos bien, donde nació este carisma. Pero también, desde ese mismo evento, aunque rodeado por ningún otro sacerdote o co-hermano, San Vicente tenía la idea de fundar una congregación de la misión. Y por eso le llamamos a esta fiesta de los 400 años el nacimiento del carisma. Un carisma que compartimos todos. Compartimos en una manera particular los de AIC. Compartimos en una manera muy particular la congregación de la misión. Pero es una celebración que todos, todos vamos compartiendo. Entonces, vamos a vivirlo bien y vamos adelante en 2017 viviendo y haciendo actualizado nuestro carisma de evangelizar y servir a nuestros amos y señores, los que viven en la pobreza. Amén. Amén.